Y estamos muy dependientes de lo que esté pasando, de lo que está pasando en estos momentos. Reabren tramo de la Oscar Flores, ya hasta seis meses de obra, si era justo y necesario, es decir, la oración, pues ojalá, ojalá que sí, y pues están rehabilitados prácticamente los dos carriles, ¿verdad?, por cuerpo. ¡Qué bueno, eh! Pues qué bueno, pues ya de antemano. También esa es otra de las que nos prometió el señor Serrano, que dijo que les iba a dar celeridad y no iba a abrir, este, a tontas ni a locas los frentes, porque ya, pues caray, ¿verdad?, ya estamos hasta el gorro con este, pues, este tránsito, ¿cómo se dice?, pues las afectaciones que sufre el tránsito diario, ¿verdad?, la circulación, por estos tramos, gente, ya estamos cansaditos, mucha gente ya está, se va predispuesta, madre, y se va renegando de sus casos, ya va a pasar por ese momento. La pérdida de tiempo y luego, digamos, la situación en la que se encuentran, que todavía pierden tiempo y piensa que pierdan la unidad, el automotor en el cual se trasladen, porque cabería. Y la otra es que nos están castigando, madre, por no, lo de la reforma. Por lo de la reforma nos están castigando, porque por segunda ocasión ya, la CEDESOL no paga a los afectados de la lluvia. La CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, dice, no, pues, no les vamos a mandar, es que, miren, tenemos que mandar para allá, tenemos que mandar para acá. Un tema muy interesante para el día de mañana, ¿eh?, no se vaya a perder, por favor, por ningún motivo. Mañana va a estar más que interesante. Y tiene que ver con algo de esto, ¿eh?, de la CEDESOL y de la hambre en México, y de la cruzada contra el hambre, y también de lo que, de lo que ocasiona esto. Porque le voy a decir una cosa, Ciudad Juárez estaba contemplada, ¿eh?, dentro de las ciudades más, con más problemas. Acuérdese, al ganar que olvidar eso. No, o sea, cae. O sea, le dieron prioridad a otra ciudad. ¿Por qué, vaya usted a saber, a lo mejor no estamos muriendo tanto de hambre, pero de que hay cinturones de pobreza que tenemos, ¿cuál es increíble? Oiga, pues, es que sí lo hay, sí lo hay, lo que pasa es que ellos nos quieren ver como los... ¿Y ándele? ¿Para qué lo manda? ¿Para qué no pagan los impuestos? ¡Ándele! Pero es que ellos nos quieren ver, y así nos han visto siempre como el Estado VIP de la República, como el que puede mantener a todos aquellos, pues, tienen aquellos pasos, tienen, viven bien. Pero, hijo, si no somos del paso, ¿eh?, está como Patricio Martínez, es que yo ya hice un estudio sobre el impacto, pues, lo haría en el paso, ¿ah?, lo haría en el paso.